¿Qué es la historia de Villamil? Acá yo tuve la suerte de conocer, por ejemplo, a mi amigo Marranti, Edgardo, que es un personaje, acá hay un querido amigo también, de él, que vive en el Bolsón. Claro, son esos personajes que uno sabe que existen, que algún día se los cruzará, y tuve la suerte de que en la última convocatoria que hizo Alberto Gallo, acá en el campo del Peregrino, para el campamento Erx, ahí lo conocí. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, él hizo un dibujo extraordinario hace 10 años con un submarino y el número 44. Es alguien que tiene visiones, que ve, que tiene una conexión espiritual extraordinaria. Entonces, bueno, hay como individuos que hay en distintos puntos de la Argentina, sobre todo, del mundo también, pero sobre todo de la Argentina, que tienen un valor extraordinario. Y de alguna manera son convocados a este lugar, más allá de que todos los lugares son importantes y aportan algo. Pero este es un lugar, es un portal extraordinario. Nadie está por casualidad. Este es el lugar, hay muchos otros en el mundo, pero este es el lugar, y creo que es un llamador muy importante, que va en este tiempo que viene a unir, a reclutar, a hacer compartir a muchas personas valiosas los tiempos que vienen, que van a ser muy interesantes. Por ejemplo, Marranti, que es un personaje emblemático, que fue muy amigo de todos, fue amigo de Ángela Coglanes, de Cacho Perales, de Pedro Romaniuk, de Don Detona, en Uruguay. O sea, hay personajes que en sí mismos nuclean o complementan esto. Muchos de estos personajes nos estamos reencontrando en este momento, probablemente para hacer un trabajo importante, quizás, en este ámbito, para los tiempos que vienen. Entonces, es tener conciencia, tener sabiduría, tener grandeza, tener humildad y, sobre todo, tener generosidad. Entonces, la cosa va a empezar a funcionar. Gracias. Gracias.